Se espera una temporada de huracanes extraordinaria para este año en el Océano Atlántico. La Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, informó el jueves sobre la posibilidad de que haya entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o incluso mayor en la temporada que inicia la próxima semana. Estas previsiones están relacionadas con el desarrollo pronosticado del fenómeno meteorológico La Niña, así como por temperaturas elevadas en el norte del Atlántico. Para el rango de tormentas proyectadas, la NOAA pronostica lo siguiente. 17 a 25 tormentas con nombre propio, con vientos máximos de más de 63 kilómetros por hora. De ellas, entre 8 y 13 podrían convertirse en huracanes, con vientos de más de 119 kilómetros por hora. Y entre 4 y 7 de estos en huracanes grandes de categoría 3 o aún superior, con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico de La Niña se está gestando en el Océano Pacífico, pero tiene consecuencias para todo el planeta. Su opuesto, El Niño, estuvo presente el año pasado y tendió a moderar la actividad de los huracanes en el Atlántico Norte. La temporada de huracanes se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. En general, debido al calentamiento global, estos ciclones se están volviendo más potentes, avivados por superficies oceánicas afectadas por mayores temperaturas, según advierten científicos.